La línea aérea Amazonas se sumó a los vuelos solidarios al norte de Bolivia para personas que están imposibilitadas de movilizarse a sus destinos debido a la crecida de ríos y la obstrucción de caseteras. Quiero aprovechar esta oportunidad para presentar al gerente de Amazonas. Saludo, se suma a vuelos solidarios. Me alegra bastante que el sector privado también se sume a esta acción que he tomado como gubernamental para facilitar traslado, viaje, los hermanos y hermanos que están con bloqueo, bloqueo las mazamorras en la zona de Coroico y Caranavi. Amazonas habilitó 700 espacios por tres días hasta el viernes, vuelos que podrían ampliarse en los siguientes días si existe la demanda de pasajeros. Concretamente hemos creado tres vuelos especiales y adicionalmente a ello también hemos decidido que todos los vuelos que tenemos disponibles, que son los de itinerario regular, también entran a tarifa solidaria. En total nosotros vamos a transportar en estos tres días, desde hoy miércoles hasta el viernes, más de 700 personas en tarifa solidaria, tanto a Rurnavaque como a San Borja y también por supuesto con las vueltas correspondientes, Rurnavaque hacia La Paz y San Borja hacia Trinidad. El primer mandatario agradeció que la aerolínea se haya sumado a estos vuelos solidarios para ayudar a la población que se ve perjudicada por estos fenómenos. Nos ayuda bastante la participación de Amazonas porque ellos harían vuelos a Rurre y Santana, mientras que el TAM hacia Santana de Bachi, como también a Oponte, esperamos rápidamente habilitar, tienen algunos pequeños problemas, pero todos me recomiendan que podamos habilitar estos vuelos. Amazonas habilitará tres vuelos especiales que conectarán a Zuzanabaque con San Borja, pero también para ayuda humanitaria. Para este miércoles, la Fuerza Aérea Boliviana habilitó el vuelo solidario hacia Santana de Bachi en Teoponte para atender a los viajeros varados en la ruta hacia Caranavi por efecto de los deslizamientos. El itinerario de los vuelos de esta jornada son La Paz-Zuzanabaque, 8 de la mañana, Zuzanabaque-La Paz, 10 de la mañana, La Paz-Santa Ana de Bachi, 2 del mediodía, Santa Ana de Bachi-La Paz, 14 horas, La Paz-San Borja, 15.30, y San Borja-La Paz, 16.30. La Paz-Santa Ana de Bachi,